Amigos, bienvenidos. Esta es la entrega número 26 en el itinerario de la mente hacia Dios. Es un total de 33 entregas y es un camino, es un camino que precisamente está en el título. Itinerario pues habla de eso, de un camino. Un camino que empieza buscando a Dios afuera de nosotros, que sigue buscando a Dios adentro de nosotros y que culmina buscando a Dios más allá de nosotros, que es la parte en la que nos encontramos, es decir, el capítulo quinto de esta obra. Es un total de siete capítulos y hoy nos corresponde leer los números cinco y seis. Debemos reconocer que este tipo de argumentación que nos presenta San Buenaventura, el autor, es tal vez la que menos familiar nos resulta, porque nos va a hablar o nos está hablando sobre Dios como el ser purísimo, el ser por excelencia, aquel que no tiene mezcla de otra cosa, aquel que no tiene potencialidad ni divisiones. Y esta manera de razonar, esta manera de hablar, pues no es la que quizás nos resulta más familiar. Pero precisamente por eso, estas obras, estos clásicos, pues nos ayudan a abrir caminos, a ampliar nuestro horizonte de fe y de unión con Dios. Así que bienvenidos. Estamos en los numerales cinco y seis del capítulo quinto de la obra itinerario de la mente hacia Dios de San Buenaventura. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira pues con atención aquel purísimo ser, si puedes, y se te ofrecerá que aquel ser no puede concebirse como ser recibido de otro ser. Y por lo mismo, lo concebirá como omnímodamente primero, pues no es posible venga de la nada ni de otro ser. ¿Y qué significa el ser de suyo, si el ser purísimo no es de sí y por sí? El ser purísimo se te ofrecerá careciendo en absoluto del no ser, y por lo mismo, tal que nunca empieza ni nunca termina, por lo que debe decirse eterno. Se te ofrecerá también como lo que en manera alguna tiene en sí, sino lo que es el mismo ser. Y por lo mismo, se te ofrecerá no como compuesto, sino como simplísimo. Se te ofrecerá también como excluyendo toda posibilidad, todo lo que es posible, tiene en cierto modo algo de no ser. Y por lo mismo, como actualísimo en sumo grado. Se te ofrecerá como lo que nada tiene de defectible. Y por lo mismo, como perfectísimo. Se te ofrecerá por último, excluyendo toda pluralización en muchos. Y por lo mismo, como unidad. Luego, el ser que se dice ser puro, ser simpliciter y ser absoluto, es también el ser primario, eterno, simplísimo, actualísimo, perfectísimo y unicísimo. Y son estas perfecciones tan ciertas, que quien conoce al ser purísimo, ni pensar puede cosa contraria a alguna de ellas, llevando como lleva cada perfección implicada en las demás. En efecto, porque es absolutamente ser, por eso es absolutamente primero. Por ser absolutamente primero, por eso no viene de otro ser, ni puede venir de sí mismo. Luego es eterno. Ítem, por ser primero y eterno, por eso mismo no está constituido de elementos diversos. Luego es simplísimo. Ítem, por ser primero, eterno y simplísimo. Por eso mismo nada hay en él de posibilidad en mezcla con el acto. Luego es actualísimo. Ítem, por ser primero, eterno, simplísimo y actualísimo. Por lo mismo es perfectísimo. Nada le falta ni se le puede añadir cosa alguna. Por ser primero, eterno, simplísimo, actualísimo y perfectísimo. Por eso mismo es unicísimo. Y dígase otro tanto, por razón de la onímoda sobreabundancia, respecto de todas las demás perfecciones. Y en verdad, lo que absolutamente por sobreabundancia se predica, no es posible convenga más que a uno solo. Por tanto, si Dios designa al ser primario, eterno, simplísimo, actualísimo y perfectísimo, imposible es no solo que se conciba como no existente, sino también que no sea uno solo. Si estas cosas miras en la pura sencillez de la mente, te verás algún tanto lleno de la ilustración de la luz eterna. Yo he tenido la alegría, por confianza de mi comunidad, he tenido la alegría de servir enseñando teología. Soy profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás. Y una de las materias que con más frecuencia debo ofrecer, debo enseñar, es precisamente Misterio de Dios. Lo que nos presenta San Buenaventura aquí es cómo el estudio se convierte en espiritualidad, cómo el análisis, llamémoslo racional, finalmente nos conduce hacia una suavidad de contemplación, hacia una admiración sin paralelo, hacia aquel Dios que es perfecto, que es único, que es simple, que tiene todas las perfecciones. Y este tipo de ejercicio, que es al mismo tiempo racional y contemplativo, nos hace mucho bien, porque nos ayuda a descubrir que los bienes a los que estamos llamados están más allá incluso de lo que nosotros mismos podemos imaginar. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.